Kilroy Washer Una frase que podemos encontrar En todos los mapas Del Kaluti World War 2 Creo que lo he dicho bien Por fin he dicho bien el titulo del Del juego, y bueno Que significa esto, este muñequito Que esta como si estuviera mirando a través de una Pared, con la nariz saliendo Un poquito, a que viene Esto, este estilo de que significa Que, porque lo han puesto Y es muy facil, el origen De este muñequito Viene del señor Jim Kilroy, Jim Kilroy Fue la primera persona que Hizo este graffiti, no lo hizo En el campo de batalla, sino lo hizo En los propios Estados Unidos Donde lo hizo En unos astilleros donde Se fabricaban buques para llevar A las tropas, a desembarcar A las playas de Francia, pues En la playa de Normandía, a lo mejor se utilizarían Esos buques, o para transportar Soldados A Inglaterra, a cualquier sitio Eran buques de guerra Y el hombre se dedicaba a supervisar Lo que serían los remaches De las planchas de acero de esos buques Que pasaba, que el tío Cuando revisaba Una plancha, pues marcaba con una tiza Que la tenía revisada Pero muchas veces, la tiza se borraba Que pasaba, que le devolvían La misma plancha que había revisado Con la tiza borrada Y tenía que volverla a revisar Y el hombre cobraba por piezas revisadas O sea, cuando más revisaba Más cobraba Si le volvían a dar piezas que había revisado Pues estaba volviendo a hacer el trabajo Y no cobraba, eso tenía que hacer dos veces el trabajo Y cobrar una vez el trabajo Entonces, el tío pensó una manera De que no le pasara eso más con la tiza Y cogió pintura Y con pintura dibujó este graffiti En todas las planchas Que revisaba él Y ponía Kilroy Perdón, Kilroy estuvo aquí Y así la gente ya veía que estaba revisado Y entonces él, pues Se llamaba Money Money y se lo llevaba Al bolsillo Porque ese hombre era Revisor de planchas de acero En un astillero de barcos O sea, no era un militar No era un soldado No era una persona que estuviera En el campo de batalla Sino era un revisor de barcos De planchas, como queráis llamarlo En los Estados Unidos ¿Qué pasaba? Como ese graffiti lo veía muchísima gente Muchísimos soldados Que iban en esos barcos Que el señor Kilroy había marcado Pues empezaron a hacer la broma A utilizar este graffiti Para ponerlo por todos los lados Donde ellos iban a la guerra Y pues iban a un poblado Y lo ganaban en la batalla Que habían nazis ahí Y lo despejaban Despejaban la zona Pues ellos ponían ese simbolito ¿Qué pasó? Que los soldados empezaron A utilizar el símbolo Como una especie de señal Para indicar que ese poblado Pues ya había sido despejado Por los aliados O ya habían ganado ahí la batalla Empezaron a usarlo como unas siglas ocultas Que los nazis pues no sabían lo que era No sabían lo que significaba ese graffiti Y se dice que el ejército nazi Cuando empezó a ver esos graffitis Empezó a buscar al soldado Kilroy Empezaron a intentar buscarle Porque querían saber quién era ese tal Kilroy Que había estado en todos los sitios Y no era un soldado Era un revisor destillero Eso lo que nunca llegaron a saber los nazis También se dice que estas siglas Kilroy, bueno, siglas este graffiti También está en la estatua de la libertad En el arco del triunfo Está alrededor de muchísimos sitios Porque ya se popularizó un montón Perdón Y hasta incluso se dice Que está en la luna Está en lo que es el suelo lunar En la arena Está puesto también eso Lo que pasa es que Eso es un comentario que se dijo Pues el astronauta que fue a la luna Que dijo que también había escrito ahí arriba Kilroy, Warhead Se dice también que se pintó En la dependencia privada Que se construyó para Truman y Stalin Cuando hicieron la conferencia de Postdam No sé si lo he dicho bien Y se dice que la primera persona en usar la sala Fue Stalin Y cuando salió Le preguntó a su ayudante en ruso Quién era Kilroy Porque se quedó extrañado Kilroy ha estado aquí Y se quedó muy extrañado Pero bueno, estos son pequeñas cosillas Que han pasado en este mundo Y bueno, espero que les haya gustado este easter egg Supongo que irán metiendo muchísimos más easter eggs Si queréis más easter eggs Dejar un fuerte like A ver si podemos llegar a unos Yo que sé 300, 400 likes Y yo Yo dejo aquí A la imaginación Vosotros mismos sabéis Así que un saludo a todos Y hasta la próxima 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 Hasta la próxima